Buenas gente, ¿qué tal? Yo muy bien, espero que ustedes también. Bueno, les vamos a hacer algo un poco especial. La verdad que habían comenzado este canal simplemente para pasar un video entre amigos donde comparaba las tortugas ninjas de Nintendo con la Family Uptech, creo que era, hace un par de años. Luego se me dio por subir un par de boludeces, sencillamente, así con las pruebas y bueno, luego me tomé el canal un poco más en serio porque tenía ganas de compartir un poco de lo que me gusta y por ahí hacer unos tutoriales en forma de evolución a lo que he ido aprendiendo yo. Así que bueno, sin darme cuenta llegué a los, pasamos los 50 suscriptores, así que bueno, les agradezco a los que sigan este mini canal, se hace lo que se puede, sinceramente soy yo haciendo, mostrando algunos de mis juegos favoritos y bueno, haciendo algunos tutoriales, respondiendo algunas cosas dentro de lo que sé humildemente para ustedes. Así que bueno, nada, me conseguí esta webcam para mostrar un poco la cara que soy y bueno, voy a hacer hoy algo muy breve, así un repaso por los Terminator que fueron saliendo para la consola, mis consolas favoritas, con las consolas con las cuales crecí, Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, así que nos vamos a ocupar del Terminator 1 y vamos a ir viendo un poco las versiones de cada uno. Así que yo sinceramente un par de ellas no las conozco, así que la primera vez vamos a compartir eso por primera vez acá. Así que antes que nada voy a primero sacar la música de fondo para poder escuchar la banda sonora del juego en sí. Vamos a empezar con el Terminator 1 de Nintendo NES. Lamentablemente no lo voy a poder poner en pantalla completa como debería, porque si pongo en pantalla completa se corta la grabación, porque no sé, así que vamos a dejarlo así en pantalla semi-completa. Bueno, aquí estamos viendo la intro. Este juego no lo conozco, por ejemplo, no sé si lo había probado de chico, la verdad, no me acuerdo. Este es el Terminator de Nintendo NES, posiblemente en Family. Ah, ya empezamos, bueno, así de bueno. Bueno, esto... Primero la música, escuchemos la banda sonora. Nos enforzaron mucho por lo visto. Bueno, movimiento bastante horrible. Ah, está bien, con este salto y con el otro disparo, bien. Acá no hay mucha ciencia. Vamos a ver hasta dónde llegamos con la primera vida. Ahí viene un... ¡Uh! Veamos allá, ¿no? Bárbaro. ¿Se acaba de suicidar uno? No sé si... A ver, ese estaba por otra vez. Ah, bien. Bueno, aunque sea este salto, el otro me dio la sensación de que se había suicidado, se había tirado el osito ese. Salto bastante torpe. Ahí está. Ah, de esos juegos donde aparecen los enemigos, te vas de la pantalla y vuelven a aparecer los enemigos. Por lo visto, como odio eso cuando se regeneran los enemigos. Ahí le disparamos, a ver. Tanto música como efectos sonoros son horribles. Horribles. O sea, música prácticamente no tienes eso que está sonando de fondo. Por lo visto, siempre dispara agachado. A ver ese. Ah, ese se suicida. Bueno, bien. Tenemos terminator suicidas acá también, por lo visto. Si esta gota no para de caer, nunca no puedo pasar. Bien. Buenísimo. Si me caigo y me muero. A ver. Sigamos viendo. Che, qué juego feo, eh. Qué juego feo. Yo recuerdo, sí, de haber jugado bastante al Terminator 2, la versión 2. Tenía el cartuchito ahí de Family de Terminator 2. Y ese juego lo tendría que volver a jugar porque me acuerdo que me gustaba. Pero yo lo recuerdo como un juego... Ese que salió del pozo. Bien. Lo recuerdo como un juego súper tosco, pero no sé por qué me gustaba. No sé si quizás porque era chico y estaba fanatizado con la película. Y internamente trataba de que me guste, pero... No sé. Lo tendría que volver a ver para ver si realmente me gustaba o es pura nostalgia lo que tengo. Vamos a ver hasta dónde llegamos ahora. Tengo que acordar de nuestro... Bien. Que no para de caer esta gota. Bien, bueno. El salto es una mierda. O sea, les juro que estoy tratando de saltar y no salto. Así que bueno, vamos a seguir con... Con otra versión de Terminator. Ya que estábamos con la de Sega Genesis. A ver si es un poco mejor. En realidad la única versión que conozco de Terminator, gracias a la magia de la emulación. Porque no tuve la fortuna de tener un Sega CD en esa época. Es la versión justamente de Sega CD. Que la conocí hace... No mucho, era un año. Emulándolo y me llevé una sorpresa. Pero bueno, eso vamos a verlo en un rato. A ver... La versión de Sega Genesis. Bueno, no me gusta el hilo. Aunque se haga contra las opciones. A ver que tiene. La música no está mal. Tienes... Bien. Cuando metí las opciones fue directamente el juego. Ah, no. No importa. Bueno, aunque se haga tenemos música. ¿Qué es eso? Ah, ya de una arrancamos así. A ver. A ver, que es uno de los botones. Con este salto. El otro no sirve para nada. Y con otro tiro más. Oye. El otro no es esa mierda. ¿Se arranca el juego? Bueno. Vamos a afuera. No, no, no. No les quiero pasar esto. Con ese sueltería. Lo piso. Es la primera vez que juego. Tenedme paciencia. Bien. Para de la vida. Ya está. No tengo otra vida. No tengo... Bien. Bueno. Vamos a probar de vuelta. Al menos ya sé qué pasa si pierdo. Vamos a agarrar unas bombas acá. Y esto supongo que se... Ah, no. De otra vez más. Podemos dejar en la bomba. Bueno, vamos a tratar esta vez que no nos pise. Vamos a dejarnos. Realísimo que me cruce esto. No me quiero imaginar lo que parece el juego. Si ya ven como así. A ver. A ver. A ver. Se escuchan un ruido de fondo. No es el juego. No es el jugador que está tirando errores. Incluso el lavarropa. El lavarropa. Ahí está. Se está robando. Bueno. A ver cómo sigue esto. No es el jugador. Ajá. Che, pero esto es jodidísimo. O sea, si arrancamos así es que... Si me decís que esto es, bueno, qué sé yo, es el quinto o sexto nivel. Y ya estás más o menos experimentado. Pero si arrancamos así que... ¿Qué estaban pensando? Que hice un juego. Los efectos sonoros son horribles. La música zafa. Me gustó la musiquita esa del minuto. Sonaba bien. De los 80, de los 90. La música que suena de fondo tampoco está tan mal. No sé si se escucha bien. La audición. Bueno, estos terminitos me hacen acordar a los de Sega CD. Ahí está el atravesor. ¿Cómo hizo? Ah, ellos pueden atravesar las paredes. Bien. ¿Cómo mierda la paso por acá? No puedo seguir. Acá no puedo pasar. Solo me tengo dos botones. Bueno, luego alguien que me diga que había que ser acá porque la verdad que no... Yo supongo que había que poner alguna de esas lupas que quedaban, pero ya no las tengo más. Bueno, otro juego la verdad bastante... Verrete. Hasta ahora vamos mal. Vamos mal con los Terminator 1. No los conozco, como decía. Los estoy probando con este joystick. Es un espectáculo. Por si a alguno les interesa. Después voy a hacer un review. Es un joystick de la marca... Me estoy fijando acá porque tengo la cajita. Pero está bastante lapada. Retro Flank. Es un joystick que imita excelentemente el Model 1 del joystick. El joystick de 6 botones es original de SEA Genesis y también tiene unos botones superiores porque lo podemos usar. Hacemos una combinación de teclas y nos quedan estos dos. O sea, si queremos este joystick para Super Nintendo y queremos usar los cuatro botones que usa Super Nintendo más los dos de arriba, apretamos una combinación de botones y nos anula estos dos botones y los pasa arriba. Así que estoy un poco a lo grito porque está centrifugando la barropa. Me está volviendo loco. Y eso es que está lejos, pero es una mierda. Así que bueno, vamos con el de Super Nintendo que en este caso lo tengo configurado con este joystick que es el de Retrobeat que le hizo un análisis hace un tiempo. Así que si lo quieren ver está ahí. Se los recomiendo. Acá apretamos. Está reconociendo el emulador. Y vamos con la versión de Super Nintendo. A ver si es la versión salvadora. No sé. A ver. Me estaba volviendo loco con el ruido centrifugado. Bueno, acá está. No sé si llegan a escuchar la música, está bastante bajita. Pero me gusta esta intro más al estilo Terminator. Bueno, esto está bien. La imagen está bastante bien. Vamos a ver qué onda el juego. Por favor, que entreguen algo decente. Ah, ya arrancó. Oscurísimo. Nada. No sé si llegan a escuchar. Estoy saltando sobre una cama elástica. Esto es un chiste. Hace el mismo ruido cuando salta que cuando dispara prácticamente. ¿Qué fue el hijo de puta que hizo los efectos sonoros de esto? Y la música no se escucha. Está muy bajo. O sea, el emulador está configurado al mismo volumen para todos los juegos. O sea, Family, Nintendo que probamos recién. Super Nintendo. No se entienden. Aparte se escuchan los efectos. O sea, la música es nula. No tiene música. O sea, los efectos sonoros son horribles. Los gráficos son feos porque están muy oscuros. No sé qué pasa. Lo único bueno que reconozco es que aunque sea el disparo está bueno. O sea, responde bien a donde quiera disparar. Pero después del salto es horrible. Los gráficos no se entienden. Están demasiado oscuros. Y no es el emulador. Bueno, esto es... Esto es horrible. No sé qué decir. No sé qué comentar acá. No conocía estos juegos. Lo único que tengo dudas es el de Family. Me parece que lo había llegado a jugar un poco de chico. Perdí. Bárbaro. No sé si vale la pena seguir con esto. A ver, acá vamos a morir a más. Ah, dejo el botón en el preto de disparar. Mira qué veo. Hace como una especie de tipo de... ¿Puedo cambiar de arma o algo? ¿Qué? Ahí lo pauso. No. Ah, él tiró una bomba. Ahí va ahí. No, pero esto es horrible. O sea, no puedo creerlo. Debe estar... No sé, no... No me puedo poner a recordar todos los efectos sonoros de todos los juegos de Super Nintendo. Pero si no es el juego con los efectos sonoros más feos que escuché, pegan el palo. Debe ser el típico juego que está hecho para sacar dinero aprovechando la película, ¿no? Pero, mierda. Tres juegos y ninguno... Ninguno vale la pena. El de Nintendo, que es una mierda. No... Nada. Tanto en efectos sonoros, gráficos, movimientos. De Sega Genesis que se ha zafado un poquito la música, pero no sé, me quedé atrapado en esa parte. No sé si tendría que perder para volver a agarrar las bombas o se regeneraban. La verdad no te dan ganas ni de volver. Y el de Super Nintendo creo que es lo perocito que venimos viendo ahora. Así que bueno, vamos a probar el último, que acá sí. Acá, aunque sea, vamos a ver algo. Y esto por ahí mucha gente no lo conoce porque... ¿Cuánto estuvimos en la Sega CD con este juego? Así que ya es la musiquita que trae alegría. Ah, y acá, bueno, voy a tener que volver. Creo que tengo configurado el joystick de Sega acá, de las en menos, debería ser así. Bien. Lo que tengo configurado, yo sé que le mostré de Sega para todo lo que es Sega, Genesis, Master System, de más, el de Super Nintendo, con la que es Super Nintendo, y PlayStation y todo demás. Y después tengo uno de Xbox One ahí que lo uso para los juegos de... Bueno, esto es otra cosa. Escuchen esa música. La música original de la película. Me callo un poco si se escuchan, ¿no? Este juego tiene toda la onda. Es dificilísimo, es dificilísimo. No lo juego mucho tampoco, ¿no? Acá nos podemos meter las opciones y... Ah, las opciones no han tenido juego. Pero vamos a arrancar así de una. Después tiene las características, escenas de video de Sega CD. No esperé mucha calidad, era de lo primero esto. Así que... Pero bueno, era algo. Era, aunque sea, para meternos un poco. Tenía algunas escenas de la película. Bueno, y este es el juego. El efecto de disparo, quizás no es el mismo también. No es lo mejor. Pero bueno, esto aunque sea, ya se mueve mejor. Los enemigos son los mismos que aparecían en la versión de Sega CD. De Sega CD, de Sega Genesis. Pero bueno, acá ya los gráficos son bastante superiores. Tampoco son las cosas de otro mundo. Pero son bastante superiores. Se ven bien. Los personajes se mueven mejor. Escuchen esto. La banda sonora. La banda sonora es tremenda. Es tremenda. Buenísima. O sea, pasamos de una banda sonora prácticamente nula que tuvieron los otros juegos. A tener esta banda sonora y la de esposa. Es impresionante. No solamente en este escenario. Sino que en otros escenarios suenan otros temas. A pensé que iba a ser parecido. Suenan otros temas y la verdad que la rompen. Es espectacular. Era de esos juegos que tenía para poner directamente el mini componente de esa época. El Aigua. Teníamos cositos de eso. Después iba a romper la lectora de CD. Pero en los Aigua siempre se rompía la lectora de CD. Y escuchar la banda sonora es fantástico. Nos mete bien en la acción. Esa música viene de los 80 a principios de los 90. Y te da... La verdad de la banda sonora te dan ganas de jugar el juego. No solamente juego la banda sonora. Sino que creo. Es algo que alguien me diga. No, mirá. Hay una mejor versión en tal consola que yo no conozca. La mejor versión de lo que podemos tener de un termito de uno para un videojuego. No sé si habrá. Algo mejor. Y a esto. También tenemos nuestro botón del Aventil hacer. Tiramos las bombas. Escuchen eso. Escuchen eso. Tremendo. Tremendo. No, esto se los recomiendo. Es el único juego de Terminator 1 que les puedo llegar a recomendar para que prueben. Ya saben. Si tienen la fortuna de tener un Sega CD o un Mega CD se graba en el disco. Cuando lo ponen y lo juegan ahí en la consola original. Pero si no lo tienen se baja a Meliso. Me emula con Retro Art. O con otro temorador que tenemos que hacer. Lo Sega CD. Y listo. Se acabó el tema. Así es que... Pero es un juego bastante jodido. No he podido avanzar mucho. Creo que fue lo máximo que he podido llegar. También poco. Juego mucho. Juego a la... Persever cuarta fase. Y ahí no he podido avanzar. Ya me tengo que poner las pilas para jugar. Así que bueno. Nada. Este fue un breve repaso por los Terminator 1. También para agradecer a los escritores. Y bueno. Para mostrar un poco la cara. Para mostrar que soy un robot. Que habla atrás de un micrófono. Y nada. Bueno gente. Nos estamos viendo en el próximo video. Si quieren sugerir algo. Los escuchan. Y bueno. Un gran saludo. Nos estamos viendo la próxima.